bien amigos vamos a meternos de lleno en la información sean todos bienvenidos ya de cara al gran premio de los eeuu que le vuelvo a recordar lo tendremos al formato radio aquí en el canal todas las sesiones formato de sprint clasificación práctica competencia todo todo para que no pierda detalle alguno de nuestras transmisiones si usted está trabajando y por ex motivo razón y circunstancia no puede observar ninguna de las sesiones no se preocupe aquí lo vamos a estar acompañando vamos a charlar sobre sergio pérez el piloto mexicano que de unas declaraciones bastante interesantes dentro de todos estos rumores que están surgiendo en torno al piloto mexicano que es eliam lawson que si yuki sunoda que si en su momento daniel riquiardo que si también fernando alonso carlos sainz alexander albon en nick de bris caray son todos los pilotos que han mencionado para poder sustituir a checo y los que se sumen y por ahí alguno que se me puede olvidar que lo que comenta checo después de todos estos rumores pues caray el piloto mexicano los los enfrenta de una muy buena manera por principio está motivado para este fin de semana aunque ya platicábamos en el primer vídeo del día esto que se encontró por parte de la fia no que es un auto caray bueno lo están señalando los diferentes equipos que es un auto ilegal aquí les dejo el vídeo acá o acá la verdad no sé dónde lo coloca youtube pero para que pase a ver el vídeo que subimos hoy por la mañana bien me llama la atención unas declaraciones desde checo que comenta que tuvo la posibilidad que tuvo ofertas de dos equipos para poder salir de red bull quiénes son esos equipos quién cree usted mercedes aston martin alpin a ver señores no especificó checo cuáles fueron los equipos de los cuales recibió propuestas para salir de red bull ya veremos en diferentes lados todo que fue mercedes que fue ferrari no checo en ningún momento los comentó para que no empecemos a hacernos ideas pero vaya usted puede visualizarlo y usted puede ir como que atar cabos cuáles son los equipos que le pudieron ofrecer a sergio pérez un contrato pero las declaraciones de checo van más allá no ni saber para mí lo más fácil lo más sensato es salir de red bull y dejar el paquete y vámonos pero no señores yo soy un hombre de retos a mí me gusta el reto de estar en red bull claro que sí la presión me gusta estar bajo presión también dice el buen sergio pérez también en alusión a toda esta prensa especializada en europa no es que checo está corriendo bajo mucha presión pues claro hombre pues desde que llegas a red bull tienes presión caray como tienes presión el correr también en ferrari en maclaren en mercedes bueno el ser piloto de fórmula 1 ya en sí es presión vale hay pilotos que lo pueden manejar de buena manera hay otros pilotos que si se doblan ante las circunstancias pero mire eso lo que comenta sergio pérez y después también argumenta el piloto mexicano sobre la prensa precisamente no entiendo perfectamente cómo se maneja esto de lo que dice checo va entiendo que quieren hacer drama de donde no lo hay pero también creo que es un método de trabajo de red bull ahí tirándole también alguna pedradita a su propio equipo el piloto mexicano pero mire por el comienzo que lo que comenta checo de los equipos que tuvo posibilidad de salir ya de red bull e ir con uno de ellos pero que él acepta la presión y sabe que estoy muy de acuerdo con el piloto mexicano tuve una oportunidad dos oportunidades de cambiar de equipo cuando lo vi pensé realmente me encanta el desafío que tengo con red bull es un desafío enorme ser compañero de equipo de max es un desafío que básicamente te entrena para todo entonces dije quiero pasar la última parte de mi carrera en lo más alto en lo más alto donde la presión es máxima al final cuando uno atraviesa un momento difícil se habla mucho pero en definitiva hay un 90% de la parrilla a la que le hubiera encantado seguir mi carrera es lo que argumenta sergio pérez en el primer punto si tuve dos propuestas de ir a otros equipos pero me quiero mantener acá el desafío de ser compañero de verstappen ha crecido checo claro que se ha crecido junto a verstappen y también verstappen ha incrementado su nivel desde que está checo con él creo que han hecho una muy buena dupla de pilotos ya lo platicábamos el día de ayer no a checo dale un buen auto y te lo va a llevar a buen puerto checo te ha demostrado que con un buen auto puede estar peleando en la parte alta de la parrilla ya cuando empiezan los problemas que no se puede manejar el auto que empieza con algunos detallitos es cuando ya vemos el bajón de sergio pérez pero en realidad checo si está bajo presión pero una presión que cualquier piloto que cualquier persona en un rubro de la vida usted en su trabajo no le gustaría trabajar bajo presión o esa presión que lo haga ser mejor elemento pues claro que si la presión en cualquier punto en cualquier trabajo es necesaria claro eso te hace sacar lo mejor de ti mismo y también checo comenta en la segunda parte sobre los rumores y ya me parece que lo toma de una manera agradable no creo que checo es un piloto muy muy inteligente tanto en la pista como fuera de ella no se deja enganchar con todos esos comentarios de hecho checo tiene una muy buena relación con sus compañeros de equipo con los mecánicos de hecho los invitó a comer allá no sin a todo el equipo esto te habla muy bien de la buena vibra que existe entre checo y el equipo no que lo que comenta en relaciones sergio pérez sobre la prensa y cómo son estos manejos estas habladurías que tienen en torno al piloto mexicano he hecho esto muchas veces los conozco bien a los periodistas sé cómo intentan presionarte les gusta conseguir la frase así es este deporte tienes una dos carreras malas se habla mucho negativamente de ti etcétera pero también es algo de la cultura del equipo de red bull las conversaciones en torno a los contratos y demás es parte del juego dice checo es parte del juego es verdad ahí le tiene una pedradita a la gente de red bull es como es parte de la cultura del equipo no estar platicando contratos de pilotos él mismo conoce a helmut marco él mismo conoce a christian horner a checo me parece que le entra por uno y le sale por el otro está concentrado plenamente en la temporada caray creo que es lo mejor que puede hacer sergio pérez no salirse salirse del entorno de redes sociales salirse del entorno de lo que habla la gente de lo que habla la prensa principalmente y lo demás va a llegar no lo comentábamos ayer con franco las cosas se van acomodando por sí solas y va a ser lo mismo con sergio pérez si termina bien la temporada las cosas se van a ir acomodando tal como deben de ser lo que suceda de aquí al final de la temporada con el piloto mexicano estoy 100% de acuerdo con él de que despreció dos ofertas porque quiere seguir ganando ahora bien fíjese bien lo que comentó checo quiero mantenerme en lo más alto peleando con un equipo competitivo peleando si contra verstappen entonces cuáles son los equipos que ofrecieron contrato a checo si checo se quiere mantener en lo más alto mercedes puede ser un equipo que pudiese dar buenas prestaciones pero yo me atrevo a asegurar que fueron equipos que están en reconstrucción yo creo que audi fue uno de ellos creo yo él a ver así de bote pronto el otro pudo haber sido alpin me imagino vea usted los equipos que cambiaron de piloto y ahí usted puede deducir para dónde pudo haber apuntado sergio pérez déjeme déjeme los comentarios usted qué opina al respecto se nota centrado y se nota bastante bastante concentrado el piloto mexicano de cara al fin de semana si ya llegó hasta este punto del vídeo es porque le agradó ahora apóyeme con un buen like suscríbase y de paso active la campanita de notificación servidor amigo ricardo ponce les agradece el favor de su atención y con eso llegamos a la bandera de cuadros esto fue racing team hasta la próxima bye bye i